El sueño americano está muerto. Mira nada más las calles de una de las ciudades más importantes del mundo, San Francisco. Aquí verás no cientos, sino que miles de personas que viven en la calle, no trabajan y están bajo la influencia de sustancias ilícitas. Y si te vas a Los Ángeles, la situación es exactamente la misma. Líneas de personas viviendo en carpas en las zonas más icónicas del mundo, en la cuna de la riqueza, de las empresas más poderosas del mundo y del sueño americano. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sueño americano fue una vez el orgullo de la nueva superpotencia que era Estados Unidos. La idea de tener un trabajo digno, bien remunerado, que le daba la oportunidad a las personas de adquirir una casa, tener un auto, tener electrodomésticos de última generación y una familia numerosa era una realidad. Solo para que te des una idea, en la década de 1950, un empleado promedio ganaba alrededor de $3,300 dólares al año. Una casa valía alrededor de $7,400 dólares. Un auto valía alrededor de $2,200 dólares. Y estudiar en Harvard valía $500 dólares al año. Eso significa que si tú querías comprarte una casa, un auto y estudiar en Harvard, tú necesitabas lo equivalente a 3 años de un salario común y corriente. Lamento decirte que todo esto hoy en día es inaccesible para la población común y corriente, especialmente si tienes un salario promedio. Hoy en día, un salario promedio te da alrededor de $55,000 dólares al año en Estados Unidos, una casa vale $490,000 dólares, un auto vale $47,000 dólares, e ir a Harvard vale más de $56,000 dólares al año. Para poder comprar todas estas cosas hoy en día, tienes que pagar lo equivalente a casi 11 veces el salario promedio anual, algo que es prácticamente imposible. El sueño americano ahora es solamente accesible para las clases más altas en Estados Unidos, ya no es para la clase media. Es más, hoy en día, Estados Unidos está viviendo una crisis económica muy seria. Una crisis silenciosa, donde el estadounidense promedio está lleno de deudas y ni siquiera puede pagar un gasto de emergencia de $500 dólares. Así es, si por alguna desgracia el estadounidense promedio tiene que pagar una factura inesperada de más de $500 dólares, no lo va a poder hacer y se va a ver forzado a prestarse dinero o vender algo. Pero la situación económica es solamente la punta de la montaña de problemas. Si indagamos más en la sociedad estadounidense, la población está más obesa que nunca, tiene su salud tanto física como mental más deteriorada que nunca y estamos viendo una avalancha de problemas sociales. Hay una división marcada, donde hay peleas por temas políticos completamente ridículos. Todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿qué rayos está pasando con Estados Unidos? ¿Cómo fue de ser un país rico y lacuna de la prosperidad a ser un país donde su población vive con problemas económicos y sociales? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra en la misma gente que el pueblo eligió, los políticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba prácticamente en ruinas. La destrucción masiva de la guerra dejó a millones de personas sin hogares, sin trabajos y sin oportunidades. En Asia, la situación era exactamente la misma. China, el país más grande del mundo en población, vio una revolución sangrienta que dejó a su sociedad en pobreza. Y Japón, la anterior potencia asiática, estaba devastada. Mientras que en el continente americano, Estados Unidos surgió como la nación más poderosa del mundo. Los aliados habían ganado la guerra y Estados Unidos dominó el orden mundial. Estados Unidos tenía el dólar, tenía el ejército más avanzado del mundo y tenía su sociedad intacta. Millones de soldados e inmigrantes volvieron a Estados Unidos para buscar trabajo y formar familias. Este fue el famoso boom generacional que le dio a los baby boomers su nombre. El gobierno, para poder fomentar el crecimiento, empezó una serie de políticas económicas para la construcción de casas, la producción de autos y electrodomésticos y estableció una cultura familiar. Aquí, la estructura familiar tradicional fue bienvenida y a raíz de esto se vio uno de los crecimientos demográficos más grandes en la historia. Se construyeron rascacielos, se construyeron carreteras, se construyeron suburbios y las tecnologías más avanzadas del mundo nacieron en Estados Unidos. El crecimiento económico era bárbaro y las empresas estadounidenses exportaban sus productos y servicios como nunca antes. Fue en esta época que el sueño americano se convirtió en una realidad para la mayoría de la población. En los estados como California, Florida, Texas y Nueva York se vio un boom histórico. Nunca en la historia humana se podía ver tanta riqueza, calidad de vida y éxito social. Pero es importante darse cuenta que aquí los elementos claves que fomentaron dicho sueño americano fueron gracias al gobierno y las circunstancias post-guerra. Es decir, los políticos gastaron miles de millones de dólares en desarrollar nuevas tecnologías, en reconstruir países aniquilados, en forjar un nuevo orden económico mundial y en fomentar valores familiares. Y es que esos son los ingredientes claves para el éxito económico de un país. Se necesita crecimiento demográfico, se necesitan extraer y desarrollar recursos naturales y empresas y también se necesita construir. Todos estos elementos eran la prioridad número uno del gobierno estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Pero algo pasó durante la década de los 1970 que cambió el rumbo y empieza con el consumismo. Durante la década de los 70, la idea de la globalización empezó a nacer. Estados Unidos exportaba miles de millones de productos a todo el mundo y se exportó la idea del sueño americano y el consumismo a los países en crecimiento. En Japón y Europa se crearon empresas enormes que competían con los estadounidenses. Marcas conocidas como Sony, Siemens, Mercedes-Benz, Toyota, Philips, Airbus y muchas más empezaron a competir con las empresas estadounidenses y exportaban sus productos a Estados Unidos. Al mismo tiempo, la industria del transporte marítimo también empezó a crecer. Fue aquí que las empresas estadounidenses empezaron a sentir la amenaza extranjera y decidieron explorar la idea de comprar empresas extranjeras o establecer plantas de producción en otros países. La idea de estas empresas era de disminuir sus costos e incrementar la producción. Y ya que Estados Unidos tenía una mano de obra tan cara, le era mucho mejor mirar hacia afuera. Mucha de esta producción no solamente se iba a Asia y Europa. Mirando al sur de la frontera en Estados Unidos, México también abrió sus puertas a las empresas estadounidenses. Aquí se construyeron miles de fábricas de todo tipo, desde fábricas de automóviles hasta fábricas de antenas de telecomunicación. Esto fue algo que Estados Unidos apoyaba tremendamente, no solo en México, sino que en todas partes del mundo, ya que la Unión Soviética era una amenaza real al orden mundial. Es decir, Estados Unidos tenía miedo que los soviéticos iban a poder tomar control de la política de muchos países y contagiarlos del comunismo. A Estados Unidos le convenía que estos países se desarrollen dentro del sistema económico capitalista y no el comunista. Por lo tanto, Estados Unidos firmó una serie de acuerdos bilaterales económicos para fomentar el comercio entre estos países. Estas dependencias y establecimientos de fábricas en otras partes del mundo empezaron a crecer de manera drástica con el consumismo. Es decir, el consumismo estalló durante esta época gracias a las nuevas tecnologías y productos que se desarrollaban que eran accesibles para todos sus bolsillos, ya que sus precios eran competitivos gracias a la producción extranjera. Pero a lo que la globalización se desarrollaba, entró un jugador que dominó la globalización, China. Durante los años 70, China estaba al borde del colapso económico. China era uno de los países más pobres de Asia con hambrunas y una economía estancada. A pesar de ser un país comunista, su relación con la Unión Soviética era distante y tensa. Estados Unidos tomó la oportunidad en esta década de visitar a China para fortalecer relaciones y ganarles el país a los soviéticos. En 1972, el presidente Nixon viajó a Beijing y se reunió con Mao Zedong y fue el primer paso a las relaciones amigables entre China y Estados Unidos. Y fue gracias a esta visita que los chinos decidieron experimentar con el capitalismo y abrieron ciertas ciudades de la costa a los extranjeros. En ciudades como Shanghai, Shenzhen y Guangzhou, las empresas extranjeras podían establecer fábricas y beneficiarse de la mano de obra barata. Primero, se producieron cosas sencillas como ropa y juguetes. Pero, a lo que las décadas pasaban, las fábricas en China fueron evolucionando a electrodomésticos y todo tipo de tecnología. China, en cuestión de 30 años, se convirtió en la fábrica del mundo y esta fue una de las mayores causas de la muerte del sueño americano. El sueño americano se fundamenta en la idea de que hayan trabajos en abundancia y bien remunerados. Durante los años 1950 hasta los 80, sí que habían miles de trabajos en fábricas o en la construcción. Aquí en este gráfico verás la cantidad de trabajos manufactureros en Estados Unidos. Como verás, en 1979, habían casi 20 millones de personas trabajando en el sector manufacturero. Equivale a casi el 10% de la población del país. Estos eran trabajos bien remunerados que permitían a las familias tener todos los elementos del sueño americano. Mientras que hoy en día, esta cifra es de 12 millones, representando al 3% de la población. Esta fuga de trabajos al exterior benefició mucho a los países recipientes de las empresas estadounidenses y también a los empresarios estadounidenses. Estos empresarios ganaban millones de dólares en el exterior mientras exportaban sus productos de vuelta a Estados Unidos. Luego, indirectamente, también desarrollaban mercados afuera con nuevos consumistas y también desarrollaban la infraestructura de estos países. Mientras que de vuelta en Estados Unidos, muchos estados anteriormente manufactureros como Michigan, Ohio y Pensilvania poco a poco se fueron vaciando y entrando en la pobreza. Estos eran estados que tenían un estándar de vida muy alto que lo fueron perdiendo a lo que los trabajos manufactureros desaparecían. Pero esta es solo una parte del problema. Al mandar su producción y los trabajos de Estados Unidos a China, Japón, Europa y México, Estados Unidos también empezó a importar muchos más productos de lo que exportaba. Al comienzo, esto en realidad beneficiaba a la población estadounidense. Los productos que se importaban eran baratos. Pero a lo que estos países se desarrollaban, estos precios empezaban a subir y ya no eran tan accesibles para todo el mundo. Las familias ya no podían comprar todo tipo de electrodomésticos, autos y cosas que se podía durante el auge del sueño americano, mucho menos si ya no tenían trabajos bien remunerados. En simples palabras, los políticos estadounidenses permitieron que las empresas establezcan fábricas en el exterior quitando trabajos manufactureros a los estadounidenses y dándoselos a los chinos. Pero luego pasó otro gran cambio que aniquiló al sueño americano, la escasez y subida de precios de las viviendas. Durante los años 80, el gobierno de Ronald Reagan decidió quitar una serie de regulaciones del sector financiero. Antes, los bancos estaban altamente regulados y no se permitía dar hipotecas grandes o de alto riesgo. Pero al no tener regulaciones, los bancos empezaron a prestar dinero con facilidad y daban créditos de alto riesgo. Y aunque esto inicialmente aceleró la construcción de nuevos hogares, fue durante los años 1990 y 2000 que la situación se descontroló. Antes, una casa no subía mucho de precio y no era vista necesariamente como una inversión. Las casas eran vistas como un hogar propio y una alternativa al alquiler. Pero poco a poco, los inversionistas empezaron a especular con el precio de las casas. Al fomentar las hipotecas, la demanda por hogares se disparó, lo cual hizo que el precio de dichos hogares también suba. Lamentablemente, esto causó una especulación sobre los precios inmobiliarios que benefició tremendamente a las personas que ya tenían un hogar. Pero, a su vez, esto también lastimó a la generación de los millennials, ya que comprar una casa ya no era tan barato y accesible. Aquí verás el precio promedio de una casa en Estados Unidos. Como verás, lamentablemente, el precio de las casas se fue disparando, llegando al récord que vemos hoy, cercano al medio millón de dólares. Y claro, cualquiera diría que este desarrollo es normal. Es decir que, todo debería subir de precio a lo que la economía se desarrolla. No obstante, eso me lleva al último gráfico que explica por qué el sueño americano dio. Aquí vas a ver el desarrollo de los salarios promedio por hora en Estados Unidos. Como verás en la línea amarilla, el salario promedio pagaba 2.5 dólares en el año 1964. Y claro, este fue subiendo poco a poco hasta llegar a 22.65 dólares la hora en el año 2018. No obstante, aquí tenemos otra línea verde. Esta indica el salario promedio ajustado por la inflación. Como verás, el salario promedio por hora no ha cambiado casi nada en los últimos 60 años. Mientras que el precio de absolutamente todo subió drásticamente. Y eso me lleva de vuelta a las cifras que mostré a comienzos de este video. En la década de 1950, un empleado promedio ganaba alrededor de 3.300 dólares. Una casa valía alrededor de 7.400 dólares. Un auto valía alrededor de 2.200 dólares. Y estudiar en Harvard valía 500 dólares al año. Eso significa que si tú querías comprarte una casa, un auto y estudiar en Harvard, tú necesitabas lo equivalente a 3 años de un salario común y corriente. Hoy en día, un salario promedio te da alrededor de 55.000 dólares al año. Una casa vale 490.000 dólares. Un auto vale 47.000 dólares. E ir a Harvard vale más de 56.000 dólares al año. Para poder comprar todas estas cosas hoy en día, tú tienes que pagar lo equivalente a casi 11 veces el salario promedio anual. Algo que es prácticamente imposible. Y eso me lleva de vuelta a la gran pregunta. Entonces, ¿cómo hicieron los políticos para destruir al sueño americano? Pues, sencillo. Los políticos dejaron que las empresas muden sus fábricas al exterior llevándose trabajos manufactureros bien remunerados. Esto fue beneficioso al comienzo para las familias estadounidenses, pero poco a poco estos productos se hicieron más caros y los trabajos bien remunerados ya no estaban en abundancia. Luego, de la misma manera, los políticos quitaron regulaciones en el sector financiero, lo cual creó una especulación fuerte sobre los precios de las casas. Esa especulación se descontroló al llegar a la época de los años 90 y 2000, lo cual hizo que las generaciones nuevas tengan dificultades al comprar una casa. Y eso, damas y caballeros, hizo que el sueño americano se vuelva un sueño en vez de una realidad. Este sueño sigue siendo accesible, pero es accesible para las clases más altas del país, no para la clase media. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú crees que el sueño americano puede volver a revivirse? ¿Qué necesitaríamos para que esto pase?